¡FORASTERO! ¡FORASTERO! No good. ¡FORASTERO! 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 ¡Déjame! 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 ¿Dónde estás? ¡Eres chido de piada! ¡No sé que estás! ¡Déjame! 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 ¡Ajá! ¡Déjame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldito perdo! ¡Ahí va eso! ¡Oh, corradlo! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Ahí está! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ah! 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 go! Condor-1 de Roost. Yo he ubicado a Baby Eagle. Parece que ella está siendo mantida en una iglesia. Bien, eso es una buena noticia. He oído de este hombre que me conocí. Él dijo que era Luis Serra. Es algo fishy, Vodh. Necesito que ejecuta un recorrido. Bueno, Condor-1. Voy a ver si lo puedo encontrar. En el momento, haz tu camino a esa iglesia. De acuerdo. Yo probablemente voy a la confesión. Condor-1, fuera. Condor-1, fuera. Condor-1, fuera. ¡Esta es mi armadura! ¡Esta es mi armadura! ¡No dejéis que se... ¡¿Dónde estás?! ¿Dónde estás? Mantunido. i'll be taking these back i'll be taking these back